bueno qué maravilla qué emoción gracias por recibirme en tu paz en tu casa de pa colombia hola amiga cómo está además nos ha costado porque nos hemos cruzado como tres veces sí sí cuáles son las tres veces no la primera no pero digo pues habíamos cuadra una y tú no pudiste al final y la segunda yo me confundí de día y te dejé esperando ayer pero ya hoy la logramos gracias a dios yo creo que no nos habíamos visto tú y yo no la primera vez yo me quedaría cómo estás bien gracias a dios estás en un buen momento si estoy pasando por un momento muy lindo de mi vida porque además estamos buscando bebé sí estamos buscando desde hace un año y vengo con este proceso tan bonito de vivir la mejor etapa de mi vida de ser mamá y pues ha sido un proceso bien grande por inser porque pues eso es de mucha paciencia eso no es que tú quedas embarazada ya mañana ya mañana mejor dicho tienes un bebé no ha sido un proceso bien lindo porque yo quise en la esperma de un banco estadounidense entonces pues quería que aunque me han juzgado mucho por la raza caucasia pero se le dice así porque porque se le dice raza caucasia pero porque tan juzgado porque sé cuál raza esto no es un perro yo no mi amor es que tú no entiendes hay personas que no tienen como la capacidad y el entendimiento puede entender y tú puedes buscar en google raza caucasia dice niños con los ojos monos de piel clarita monitos entonces me han juzgado demasiado dicen y porque no tuvo una esperma aún durante que colombia yo no muchas gracias pues yo hoy en día uno puede escoger el sexo como quiere su hijo y yo pues quiero pues dar darme lo mejor pero tengo una pregunta no sabía que eso se podía hacer puedes elegir también si es niño o niña hoy hoy en día ya se puede escoger el sexo si tú quieres niño o niña para tener una niña se necesitan más de 20 óvulos para mandarlos ahora al laboratorio y mirar cuál es el embrión más sano y cuál es el sexo que se puede dar para niña me entiende entonces un proceso como de dos tres meses porque el laboratorio tiene que mirar que se pueda dar la niña con esos 20 óvulos sacar 20 óvulos también es muy difícil porque normalmente una mujer óvula entre 5 ó 8 y para ellos se necesitan 20 entonces fue un proceso bien bonito con carol porque pues con carol disimule las inyecciones que se colocan en el abdomen cada vez que les llegaba pues la menstruación va creciendo y se van sacando se van extrayendo mes a mes los óvulos de los óvulos de ella y luego se envía al laboratorio y ya empiezan a hacer lo que tienen que hacer mejor dicho va a ser una niña rubita de ojos azules si dios quiera ay no y tiene nombre se está en esa mara daphne de daneidi samara de samantha o sea que habéis hecho una conjunción me imagino que luego eso quedará en un diminutivo no la haréis más cortico hombre claro cuando se enfadice le diréis de daphne samantha pero yo creo que luego está muy largo es decir si te han criticado ahora que claro me quedo pensando habrá gente que te haya dicho también y porque no colombiano porque no morenita sí porque con una mujer porque tiene que ser con una mujer acaso no existen los hombres donde tú ya puedes tener un hombre te puedes casar y ser feliz para siempre bueno es el pensamiento me entiende cada persona tiene un pensamiento totalmente diferente yo quiero ser mamá y no necesito tener un hombre al lado que esté para yo no yo hoy en día ya tengo pues el mecanismo de darme una vida que yo quiera o sea mejor dicho la gente todavía es homófoba si es muy homofóbica con este tema de yo ser lesbiana en la gente es muy homofóbica pero porque vas a tener un hijo pero como sea como una mujer lograr estar embarazada igual se necesita de un hombre y no pues si el nombre se necesita para la esperma no más pero pues nada porque lo vas a tener tú sí ya estás embarazado todavía no porque en estos días lo vas a averiguar te iba a preguntar por qué tú bueno pues yo sé que tiene que ser una de las dos pero por qué tú y calor ya es mamá tiene un niño de 10 años entonces yo dije bueno será muy lindo vivir esta etapa quieres dar pecho estás puesta a pensar en todo todos los cambios y quieres dar pecho bueno el embarazo te da miedo el embarazo por ahora no no me da miedo no te da miedo engordar no pues no de igual yo siempre estoy súper plaquita no creo que va a tener una barrigota o algo así bueno pero rico a mí me crecieron y yo que no tengo pues yo estaba feliz y oye y has pensado también eso si le vas a dar pecho si no sí pues es relativo no porque digamos mi mamá amamantó y digamos mi hermana no un ejemplo entonces no se espera si se le echaron y quieres ser mamá natural o cesárea otras más área cesárea si me gustaría cesárea o sea rapidito si me gustaría cesárea no yo he escuchado que de parto normal duele un montón que eso va una a la otra vida y vuelve y llegué no dios mío yo prefiero por cesárea te gustaría más habéis pensado por ahora con el de él y la hermanita que dais porque tú estás muy joven si he pensado más adelante tener otros dos pues yo sí quiero tener como dos tres niños ahora que hablamos que dices dos o tres niños te iba a preguntar sobre eso muchas veces cuando hacen inseminación no se quedan varios óvulos sí o sea podría ser un parto un embarazo múltiple sí uno ya puede elegir cuántos emperores quiere tener y digamos yo puedo tener gemelos pero yo empiezo con con uno nomás pues porque me da miedo me da muchísimo miedo más que el riesgo es bastante alto porque se pueden pegar porque pueden salir de formas por muchísimas cosas entonces yo prefiero uno y a los dos tres años otro que sea así seguiditos para decir ya no más pero si quiero tener niños es que este penjado es tan grande esta casa tan grande yo ni tú es que por ahí estés molestando además necesitas varios conductores para los coches que tienes oye cuánto ha costado este proceso bueno es caro sí este proceso vale alrededor de unos 200 millones de pesos pero ellos decidieron conmigo publicidad ellos me dijeron mira a mí me interesamos la publicidad contigo me parece que es una figura pública muy grande reconocida y tienen el game es bastante alto entonces me gustaría mejor la publicidad entonces ha sido por publicidad lo único que no ha sido por publicidad digamos es el la esperma que es de un banco estadounidense que ya uno paga directamente claro eso era lo que estaba pensando yo que como ya lo que es aquí pues aquí es publicidad no me da si yo fuera una persona normal realmente sería muy costoso porque los medicamentos y todo ello vale demasiado no más las inyecciones valen siete millones de pesos y se intentan colocar dos en dos sesiones son 14 no más las inyecciones no más las inyecciones de los óvulos sin las de uno que también uno también tiene que aplicarse para que todo esté muy limpio todo esté bien para que ingrese el óvulo entonces es un proceso largo y también muy costoso la quieres bautizar pues hoy en día ya no son los bautizos ya en la católica ya no están los bautizos entonces entonces mejor eso que nos ahorramos cómo va tu trabajo en qué estás con las bueno con las bueno para empezar es que te acaban de elegir como mejor empresaria he visto yo si la mejor empresaria del año si pues mi constancia mi perseverancia me ha llevado al éxito y nadie es una mujer súper trabajadora súper emprendedora soy muy constante con mi empresa hay días en los que vendo hay días en los que no vendo pero gracias a dios he podido sacar mi empresa adelante lo más lindo de todo yo es que puedo generar empleo lo más lindo es que puedo ayudar a miles de mujeres que lo necesitan trabajando a domicilio y montando su propio establecimiento entonces hago una labor bien bonita y dios me ha recompensado por todo ello ¿cuánta gente tienes trabajando? directo 150 y 250 indirectos que son como distribuidores personas que que son digamos las etiquetas de los envases en total somos 500 ¿de asusto a veces? claro a veces de asusto porque uno dice dios mío con esto que está pasando de la economía del país del cambio de gobierno con todos los escándalos que este año ha sido demasiado quieto uno se preocupa demasiado pues porque más que pagar el 35% a la que dan al gobierno hay que pagar nómina pagar arriendos pagar servicios pero dios ha sido muy grande y misericordioso y hasta el momento me ha ido muy bien ¿vives de la queratina? ¿vives de ser influencer pero tienes más empresas? ¿tienes más negocios? yo vivo de los arriendos de las propiedades que me he podido comprar con mis queratinas no yo ¿cuántas tienes? ¿qué? pues de los arriendos es porque tienes propiedades que arriendas sí como 7 vivo en los arriendos y yo vivo de las queratinas no vivo de ser influenciadora o sea de vender publicidad porque hoy en día las personas no quieren pagarte lo que tú vales y yo no estoy para vender una publicidad en 100 mil ni en 500 mil yo sé lo que yo valgo y mi publicidad por eso también vale entonces hoy en día las personas ya no valoran mucho el trabajo de la publicidad entonces yo por eso decidí montar empresa porque sabía que todos los días iba a obtener una ganancia y todos los días iba a tener dinero en cambio en cambio en la publicidad uno con la publicidad es ser influenciador hoy te la pueden comprar mañana no sabes entonces tú andar como a la deriva ¿será que mañana tendré publicidad? ¿será que no? ¿quién me ayudará a vender? ¿cómo hago para que mis estadísticas estén más altos? es un proceso bien grande entonces yo publicidad no vendo hace como 2-3 años publicidad pero me ha sorprendido porque yo me he sentado pues cuando me siento con personajes que han sido presentadoras y no sé qué y cobran muy bien a final de mes de las redes sociales bueno pues son ellas pues yo te estoy diciendo desde mi punto de vista ¿me entiendes? ah yo pensé que también vivías de las redes no no vivo de las redes sociales no pero me parece fantástico y los arriendos los tienes aquí o en Medellín? los arriendos en Medellín y Bogotá en ambas partes sí ¿qué te falta por hacer? seguir generando empleo y seguir expandiendo mi empresa y seguir la ayuda al prójimo ¿quieres seguir con queratinas o en tu cabeza suenan incursionar en otra cosa? no no todo lo que es la belleza capilar me encanta además yo no solo entiendo la queratina yo vendo biotina yo vendo champú yo vendo mascarilla yo vendo tratamientos vendo y todo vendo planchas secadores ¿dónde vendes más? ¿quién es tu target? dime ¿quién es tu público? me imagino en Bogotá en Bogotá o sea yo en Bogotá hay las niñas que son jóvenes son las que más adquieren mi producto y más me compran eso se puede abrir a no sé me imagino porque así es como un expande de los negocios ¿te gustaría expandirlo para afuera? sí me encantaría ¿en qué estás pensando? pero es un proceso bien grande con el INVIMA allá porque tú tienes que tener estar radicado allá tú tienes que ser de allá para que pues puedan salir todos tus papeles al día digamos yo no puedo ir allá y montar una empresa porque sí no primero yo tengo que tener como radicado ya la nacionalidad allá para yo montar mi propia empresa y mi propio negocio o si no tendría que vivir un año y que cobren los arriendos para decir mire ella ya desde ya bueno estábamos hablando que empresaria del año eso fue en el congreso ¿no? sí ¿quién decidió que tú fueras que eras la empresaria del año? bueno de allá me llamaron y me dijeron oye te vamos a condecorar en junio como la empresaria del año entonces tienes que tener un vídeo de 8 minutos de todas las cosas que tú has hecho para presentarlas allá que si ya te vamos a conmemorar y yo le dije bueno dale ¿te lo esperabas? no no me lo esperaba ¿te sorprendió? me sorprendió ¿quién te condecoró? la fundación de social ideas ¿y eso no tiene nada que ver con el gobierno? sí ¿sí? sí ¿pudiste conocer a... ¿cómo fue entrar al congreso? ¿habías entrado al congreso? sí yo había entrado ¿y? he entrado dos o tres veces quiero saber la revolución de los congresistas cuando te vieron pues nada me saludaron y súper bien cuando ya subí el vídeo empezaron a decir no pero tantas personas que llevan 10, 20 años con la empresa y no han sido conmemorados esto es injusto no sé qué eso ¿quién la gente? sí ¿los congresistas te pedían fotos? sí ¿quién te pidió? quiero saber quién te pidió fotos no es que yo no me sé los nombres de ellos pero varios me llamaban a la oficina y me pedían fotos ¿te gusta la política? no a mi caso no me gusta la política pues si me gustara estaría ya como has dicho que pues si te asusta un poco el nivel de gente que tienes trabajando para ti y más en un momento donde ha habido un cambio de gobierno y que has dicho tú muchos escándalos ¿te preocupa el gobierno Petro? pues sí la verdad me preocupa un poquito pero no tiene que esperar ¿no? esperar el cambio que prometieron entonces eso es lo que todo el pueblo colombiano está esperando el cambio ¿esperabas que fuera más rápido? no sé sí que este año como que fuera mejor ¿me entiendes? o sea hay muchos desempleos hay muchas personas diciendo este año ha estado súper suave y es todo el comercio no solamente el telapia y esa capilar sino en general en general ¿tú después de tu foto con Uribe te has vuelto a ver con Uribe? no no me he vuelto a ver con él pero sí me llamó hace como 15 días para que fuera a la finca de él en Medellín no te puedo creer ¿y has ido? ¿o vas a ir? no muchas gracias otro escándalo no muchas gracias ¿pero por qué? ¿te cascaron por la foto con Uribe también? sí demasiado demasiado yo perdí como 300 mil seguidores y la gente afuera me decía paparaca ay no me desean de todo yo ¿qué es esto? porque me dicen así ah usted también está vinculada con los que mató el alfar yo ¿qué? ¿qué es esto? o sea él simplemente me hizo una invitación y me llamó y me dijo que nos viéramos y yo pues la tomé y me vi con él y todo ello y desde que yo me vi con él pues a mí me han dejado de molestar pues a mí en muchas entidades del gobierno me molestaban como secretaría en VIMA como la dirían muchas entonces me han dejado como quieta pues me han molestado demasiado pero ya gracias a ello me ha servido muchísimo ah o sea Uribe por lo menos ahí ayudó sí ahí ayudó que me dejaran de molestar y abrieran mis peluquerías porque me las cerraban por cualquier cosa si no había digamos un elemento que se necesita para el aseo el hipoclorito ya me la cerraban si me hacía falta una bala me cerraban si no hacía falta o sea si hacía falta algo siempre me cerraban el establecimiento entonces ay Dios mío era bien difícil ese tema conmigo pero tú has sentido entonces que como que te perseguían digamos entre comillas me perseguían un montoncísimo porque bueno yo me equivoqué y Daniel los bienes del estado pero pues yo dije yo puedo cambiar y salir adelante pero de allá para acá siempre me han dado bien duro yo siempre estoy pendiente de todo porque mejor dicho una demanda a mí me salió el otro día a la semana normalmente una demanda sale a los seis un año a mí me salió el otro día todo me sale el otro día siempre me están llamando de todo lado siempre me están llamando la DIAN venga rectificamos la declaración del 2020 y yo pero si estamos en el 2023 son ganas de molestar pero ahí hemos estado con pues con mi empresa con los contadores y con todo presentando absolutamente todo porque no hay nada que esconder pero si me han molestado demasiado es que salir adelante es un tema bien difícil malo si tú no tienes y malo si tienes porque por los dos lados es un problema mejor dicho lo de Transmilenio te salió caro si me salió bien caro muy caro ¿tú cambiarías algo? hay cosas que uno dice yo seguiría siendo la misma pero cambiaría cosas no pues yo no me arrepiento de nada cada cosa que vi es cada experiencia que hoy en día me ha hecho ser la mujer que hoy en día soy o sea Transmilenio no lo cambiarías no cuando ahora que me dices lo de Uribe que te ha invitado para allá pero vale la pena ir si te ayuda en otras cosas ¿no? no pero ya en ese momento ya no necesito que me ayude yo solo puedo oye ¿cuál ha sido tu último capricho? ¿cómo has hecho capricho? el último regalo que te has hecho a ti misma una cadena que me compré o el carro que me compré que hace poquito me compré un Audi un Audi ah bueno pero ¿cuántos tienes ya? cuatro y los tienes aquí en Bogotá también o en Medellín sí en Bogotá ¿usas los cuatro? sí yo uso los cuatro ¿eres cochera? demasiado me encanta manejar muchísimo y cuando vas por pues los coches llaman la atención cuando vas por la calle ¿te miran? sí me pitan EPA yo buena ah ¿y saben que eres EPA? sí saben que yo por el color de los carros qué risa eso te digo ahora que todo el mundo EPA EPA vas por la calle ¿y cómo reacciona la gente cuando te ve? bien pues me pide una foto me dice amiga ¿cómo estás? te admiro un montoncísimo o sea ya la gente de tratarme mal ahora ella me dice amiga algún día me gustaría trabajar en tu empresa ¿qué ha sido lo más loco que ha hecho alguien por sacarse una foto contigo o por verte o...? no pues una vez íbamos así como en un tranconcito y se bajó de un carro me salió corriendo y me pegó de oro en la ventana y yo ¿qué? y yo la bajé y dijo mi hija es que me bajé porque es que querés una foto contigo y yo ay Dios mío así pero así me han pasado hartas cosas ¿cómo qué? cuéntame más ¿qué más? no sé yo estoy no sé digamos en mi peluquería y se entran así a pedir la foto o a una clienta que está allá y a toda la familia completa y llega toda la familia y yo digo Dios mío acá en el penthouse gente de afuera no sé cómo pasan con el celador no sé y se suben hasta acá entonces yo digo Dios mío o sea hay muchas cosas que yo quedo súper sorprendida o sea no entraba hasta acá o sea tú has ido a abrir la puerta de tu casa y había gente ahí en la puerta sí acá en la puerta de abajo no es que yo venía afuera no sé qué y yo ¿cómo supiste? es como la gente ve los videos y no te da un poquito de miedo eso a veces claro me da mucho miedo yo no estuvieron pendientes no, no no nos dimos de cuenta y yo ¿qué? y eso que estamos en el salitre Petro o Uribe Uribe el papá de los pollitos James o Falcao Falcao voy a ser mala Linda Caicedo o Diana Celis Linda Caicedo o Diana Celis Diana Celis Karol G o Sakira Karol G Laura Acuña o Carolina Cruz Carolina Cruz arriba o abajo me encanta abajo izquierda o derecha derecha Claudia López o Francia Márquez Claudia López de Palarepa ¿a quién has dicho? Claudia López Claudia López madre mía Cabal o Paloma Valencia Paloma Valencia Carlos Vives o Juanes Juanes J Balvin o Maluma J Balvin ¿duermes desnuda o en pijama? en pijama la última vez que hiciste el amor anoche no te creo anoche hice el amor tu amor platónico no sé si tengas mi amor platónico Carlos Samantha esa ya la tienes ah ok un amor de estos pero no la tienes ni por qué conocer no sé no tienes un amor platónico que dirías me encantaría conocer a esta persona Greicy ah Greicy ¿no conoces a Greicy? sí y te encanta sí me parece muy linda oye ¿y cuánto dinero hay en tu cuenta bancaria? 500 millones estamos bien ¿por qué te gusta regalar dinero? no sé me encanta cuando me va bien me gusta dar el 10% como regalarlo igual es que todo lo que estoy regalando porque siempre me encuentro personas en el semáforo en todo el lado entonces me gusta ayudar no sé es como que del corazón que me encanta ayudar o sea tú cargas efectivo siempre para para dar en los semáforos siempre cargas efectivo ¿y tú 10% a quién se lo das? a las personas que lo necesitan ¿y cómo cómo haces esa selección? digamos si hoy me gané 100 millones de pesos son 10 compro 10 millones de mercado que son equivalente de 200 mercados o 300 mercados y lo reparto hacia los barrios que lo necesitan como el 20 de julio como el centro como San Bernardo como las cruces voy hasta allá y lo reparto yo que te veo muy solidaria en todo ese tipo de cosas y además muy enterada por tus trabajos ¿la política no te interesa? no a mí la política no me interesa ¿y nunca te han ofrecido? ¿no te han dicho ¿por qué no te lanzas? me han dicho ¿por qué no te lanzas? ¿para qué? tú la harías un montón y yo no muchísimas gracias pues es que ese es un mundo bien pesado ¿me entiende? es un mundo fuerte y no a mí no me gusta estar vinculado con ese tipo de personas ¿y políticos no te han llamado? cuando hay elecciones a mí me han de la publicidad que si les puedo hacer publicidad digamos Paloma Valencia ella vino con sus tres camionetas blindadas antier y me dijo que si nos podíamos ver y yo ¿qué? no, yo no me quiero ver con nadie porque después dicen no, que la EPA se vinculó que la EPA se habló que la EPA esto y no, a mí me gusta estar alejada de todo ello mejor dicho ¿cómo te ves de aquí a 10 años? una súper empresaria y una súper mamá y un súper ser humano maravilloso que ayuda a muchísimas personas que lo necesitan ¿sientes que te tratan injustamente? hay personas que me juzgan muchísimo por ser lesbiana y ese tema me parece muy duro me parece muy duro porque pues Dios es el único que puede juzgarlo entonces como que tratan de pisotearme y decirme una lesbiana no irá al reino de los cielos una lesbiana no irá a lo peor entonces como que siempre me juzgo desde ese tema porque yo me pongo a pensar y yo digo yo no hago absolutamente nada yo no tomo yo no voy a escotecas yo no le hago daño a nadie yo no hago absolutamente nada yo no sé por qué me dan tan duro en este tema pero es que a mí nunca me han gustado los hombres o sea, yo nunca he estado ni sexual ni con un hombre teniendo una relación no, yo los admiro los respeto no me caen mal los hombres pero yo la verdad no me hallo toco con nombre dicho eso y ahora que has dicho lo de Claudia López y evidentemente venimos por lo de Transmilenio no es importante o sea, por eso me extraña tanto ahora tenemos una alcaldesa que es mujer que es lesbiana y casada con una senadora y todavía impresiona a la gente que haya lesbianas sí, todavía le dan muy duro a ella ella sabe que le dan demasiado oro dice que no la da que porque una mujer y precisamente lesbiana entonces sí también le dan es un tema bien duro porque a la gente le cuesta aceptar hoy en día la gente es muy homofóbica lo rechaza a uno y os insultan por la calle los insultan ¿te han llevado a insultar? digamos el 70% de mis empleados son de la LGBTI son gays y trans y las personas dicen yo no quiero hacerme la creatina con él la verdad no quisiera que me atendiera porque él tiene espíritus o no sé porque no quiero que él me atienda quiero que me atienda una chica que sea normal y entonces me parece fuerte que un estilista que es tan profesional de mi empresa y que hace las mejores queratinas lo juzguen por ese tipo de cosas pues nada tiene que ver el trabajo con su parte sexual con su parte con ser gay ¿me entiende? una cosa es el trabajo y otra cosa es la vida sentimental aparte te pregunto ¿hay uno como reacciona? ¿le dice al cliente búscate otra peluquería? no, le dice vale, listo ya te colaboramos con una chica pues para no perder el cliente pues para no atenderlo bien porque hoy en día si no atiendes bien al consumidor inmediatamente te mandan una queja en la superintendencia castigándolo que por qué no atiendes al cliente hoy en día hoy en día proteges mucho al consumidor de que le prestes un buen servicio al cliente de que todo lo que yo digo en las redes sociales se cumpla que no sea una publicidad engañosa porque es cuando viene la demanda o la multa ¿te quieres casar? sí, a mí sí me gustaría casarme ¿te gustaría que te lo pidieran o prefieres pedirlo tú? no, yo prefiero pedirlo para sentirme más segura ¿con anillito y todo? sí, con anillito ¿te lo has imaginado? sí, sí me lo he imaginado pues dilo y el domingo se lo contamos a ella en el programa ¿cómo te lo imaginas? bueno, pues me lo imagino como que yo estando embarazada ah, si Dios lo permite y diciéndole no sé vamos a un baby shower o sea, nos invitaron a un baby shower hagamos el baby shower de nuestra hija y ahí mismo pedirle pues el matrimonio y hacerlo ¿y te has imaginado tu boda? que estuviera el notario y todo y que fuera algo bien maravilloso y algo bien bonito ¿y dónde te casarías? ¿en Bogotá? ¿en una notaría? me casaría no en una notaría me casaría en algo bien bonito así súper guau y llevaría el notario para que hicieran los papeles ¿te imaginas cómo ya vas vestida? sí, vestida de blanco bien bonita ¿también de vestida? pues es el sueño de toda mujer casarse bueno, el mío nunca ha sido pero sí bueno, pero el 90% el 90% sí las otras pues ya no creen en el amor mientras yo siga creyendo en el amor y en esta generación de que uno se puede casar y lograr su familia ese día adelante lo sigo creyendo en esta generación completamente enamorada yo sí estoy completamente enamorada de la mujer con la que estoy ¿qué es lo que más te gusta de ella? lo que más me gusta de Karol es que es una mujer muy leal es una mujer muy paciente es una mujer demasiado sencilla yo amo como ella me cuida y me ayuda a ser mejor persona entonces por eso una y mil razones y digo con ella yo hoy en día podría ser con cualquier mujer pues porque a mí me caen muchas mujeres pero el respeto es lo primordial en una relación si tú no respetas a tu pareja tú no respetas a nadie y uno tiene que empezar a respetar la persona con la que uno tiene el lado ¿las mujeres como te lo piden por redes? sí me mandan fotos me molestan hasta cuando me piden fotos y Karol se molesta como que está tan abusada ¿qué le pasó? y yo no amor es que pero toda su personalidad sí, sí, claro ¿y te ha pasado que te echen mano por detrás? sí, que me tocan la espalda la cola la cara que me dan casi un beso así en la boca esquiñado y ella se molesta un poquitico ya le da mucha molestación ¿pero y a ti no te molesta también un poquito? yo no sé cómo decirle hey amiga yo no sé por qué no sé yo no soy así era así como ok, córras yo antes decía amiga, ¿cómo estás? ¿qué necesitas? cuéntame ¿la fidelidad es difícil? sí, porque uno como ser humano tiende a a tener debilidades de la carne y cualquier cosa es tentación y si tú no tienes a Dios en tu corazón el cual le temes tú no vas a poder ser fiel porque si tú no eres sincera con Dios tú no lo vas a poder ser con tu pareja por eso uno tiene que tener mucho el temor de Dios para uno ser muy sincera y muy fiel con la persona que uno vaya a estar bueno, vamos a terminar ya y te voy a decir algo bonito te veo súper guapa yo creo que de pronto estás embarazada sí no, pero todavía no me tengo cara pero no tienes cara estás muy guapa la verdad que sí estás súper guapa me he preocupado mucho por el amor propio por darme amor propio por sentirme bien por tener un cabello bien bonito una piel bella por hacer ejercicio por sentirme amada porque si yo no me voy a amor propio nadie más me lo va a dar y uno no lo necesita de nadie uno necesita desde el amor que uno se dé porque es el que uno lo hace feliz ¿hay alguna política que te parezca guapa? no, ninguna no, ninguna no, ninguna dicen que la Verónica Alcocer es muy atractiva no, no, no muchas gracias paso oye, me encanta gracias por haber estado con nosotros muchas gracias amiga eres una crack y a seguir callando bocas muchas gracias ay, si tienes ya me mostrarás foto sí, claro que si fuiste a través de Ana yo te digo que mucha suerte con todo listo, muchas gracias a ti a ti vale